Traigo de todo Y para alegrar la fiesta Los discos de Richie Ray Soy el traigo de todo Caramba yo traigo de todo Traigo ron, traigo cerveza Traigo mi radio picote Y para alegrar la fiesta Los discos de Richie Ray Traigo jala jala Hilo purísimo Traigo jala jala En volumen 2 Que viva Ricardo No se me olvidó Y por aquí traigo El álbum se soltó Traigo de todo Caramba yo traigo de todo Traigo ron, traigo cerveza Traigo mi radio picote Y para alegrar la fiesta Los discos de Richie Ray Mira que bonito Este padre está formado Ahí no Lo que hace falta en esta fiesta Es un poco de Coca-Cola Y para alegrar la fiesta Y para alegrar la fiesta Y para alegrar la fiesta Ay, tú ves que es la verdad, que yo le traigo de todo Un poco, y un poco de comida de comején Traigo los tricos de Richie Ray para que gocen Ay, tú ves que es la verdad, que yo le traigo de todo Un poco, que llenen bruma bien chiquitico Que no se olviden de Mambo Jazz, ay bendito Ay, tú ves que es la verdad, que yo le traigo de todo No me sé cuero cuero de baja Si no me dicen cacho de baja Atalagüeira Me toca el chaparro de Arupe Ay, tú ves que es la verdad, que yo le traigo de todo Un poco, oye El con de toda la tumbadora, es el tumbador que está de moda pastoral Ay, tú ves que es la verdad, que yo le traigo de todo Un poco, un poco Oh, Pancho Cristal, míralo allá, ese cubano sí que le zumba, le zumba Ay, tú ves que es la verdad, que yo le traigo de todo Un poco, oye A color y color a un cuento acabado Mira, no se me queden pegados Ay, tú ves que es la verdad, que yo le traigo de todo Un poco Un poco